¡Francis! ¡Anolo! ¡Francis! Sí, aquí estoy, Anolo. ¿A dónde? Aquí, ¿dónde está usted? ¡Aquí! ¿Dónde voy a estar? No lo veo. ¡Aquí, del otro lado! ¡Francis! Sí, no, cuidado que puede caerse y romperse. ¿Qué significa esto? Esta es la lámpara para el faro del sur. ¿Y qué hace con esto aquí en mi cocina? Es que como es muy frágil, el Capitán Topa me pidió a mí que la cuide porque, bueno, soy el más responsable del sumo de apresos. ¡Ay, por favor, Francis! El Capitán Topa sabe perfectamente que yo soy el más responsable del Junior Express. Lo que pasa es que yo estoy todo el tiempo cocinando y a usted el tiempo le sobra. Bueno, deje esto y asístame, vamos. Eh, no, no, no puedo, señor. El Capitán Topa me dijo que no lo suelte por nada al mundo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo va a asistirme para cocinar? Con una mano. Ah, con una mano. Sí. Ah, bueno. A ver, corte una cebolla. ¿Ahora? Sí, sí. Ah, bueno, sí. Permiso, señor. Un poquito más de permiso. Un poquito. Ahí. Eso no es una cebolla. Ah, pasa que me cuesta ver. Eso tampoco es una cebolla. ¿Esto? Ve que no puede. No, sí, sí puedo, señor. Me va a llevar un poquito más de tiempo, pero puedo. Bueno, basta, basta, Francis. Vamos a dejar esto aquí, que no le va a pasar nada. Señor, con cuidado puede rodar, caer al piso y romperse. Pero no va a rodar, si el monoril va siempre derechito. Francis, vamos, asístame. Vamos a hacer una pizza al Arnoldo. Ya tengo la harina, necesito levadura, verduras, leche. Francis, ¿me está escuchando? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué no me trae las cosas? Así nos saludamos con Hugo, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Carlos, así no es. ¿Qué? Me sale fantástico. Señoras y señores. Señores solos, aquí tienen el plato del día, una pizza al Arnoldo. ¿Qué es lo, Francis, y la lámpara? La dejé en la cocina, no podía traer la comida con la lámpara en la mano. Pero se puede caer y romper. Pero es tan solo un momento, capitán. Pero si alguien la empuja y la tira. Bueno, sirvo la comida y la traigo. Pero, Francis, andás ya mismo a buscar la lámpara. Permiso. ¡Eh, la pizza! No, la lámpara. ¡Oh!